Como lleva tanto tiempo Hoy les voy a contar como comer basura de acá Australia Convertimos esta Basofia de Luz En Hymn No se que iba a decirles Hace rato que no me sentaba Y a contarles un poco en que andaba Este tutorial o este video No tiene nada que ver con eso Ni es un nivel vlog Esto lo vamos a jugar acá Lo que si me parece que esta bueno Es como Que es para compartir que a veces Ahora lo que estoy haciendo es Seteando la cámara Para que yo me siente en esa silla de ahí Ya tengo puesto el panel Tengo la luz Me falta iluminar el fondo Esta luz la tengo que apagar La de allá al fondo también Estoy levantando un poco el plano Porque quiero probar a ver si puedo En vez de estar sentado Estar parado ahí Estoy un poco apartado de De las redes porque Nada, estoy con otras cosas En verdad que estoy con otras cosas Estoy buscando un trabajo Y estoy focalizado en encontrar un trabajo Y la verdad que No hay nada más detestable en la vida Que buscar trabajo Porque No sé Te sometes a Es como Vos Y tu autoestima Si no te llaman Si no te contestan un mail Si alguien no te escucha Duele mucho más No sé por qué Para que no usas el trípode Como trípode En vez de poner un listón Arriba de un listón No tengo una respuesta para eso Necesito apagar la luz del fondo Necesito apagar la luz del fondo Tenemos Las luces La idea es Usar tres luces Una frontal No directa Técnicamente Esta de acá Lo que va a hacer es Me va a iluminar Lo más plano Posible Este sector Esa de ahí Que yo tendría que estar más adelante Ahí Otra de atrás Para cortarme a mi del fondo Al sujeto del fondo Esta contra un material Como si fuese aluminio Que es esto Un material aislante Un material aislante Unifugo Y lo que me falta del fondo Es cambiar eso Apagar esas dos luces Y de alguna forma iluminar Para que quede un poco más romántico Que como esta hora ¿Si? No sé que le estoy poniendo energía a eso No a A meterme acá Y a generar contenido Porque No sé si les pasa a ustedes Con sus proyectos personales Pero Como que Si le dedico tiempo a esto Y por otra parte Todavía no consigo un trabajo En algún punto de mi cabeza Me rebota Y me genera como culpa No sé si me está tocando una araña Me genera como culpa de Estás haciendo Estás al pedo haciendo esto Cuando en verdad tendrías que estar haciendo esto otro Y esto otro Que a buscar trabajo Lleva tiempo Pensaba que me iba a llevar menos tiempo Y me está llevando más del que quiero O quizás que yo estoy un poco más que yo Sobre lo que estoy buscando No lo necesito Estos dos son Esta Y esta Y con esta luz de acá Pongo un poco más cálido el fondo Y algo que me estaría faltando es una Es resaltar ahí atrás Acá tengo esa luz de allá Eyyy ¿Qué pasa? Siii ¿Qué pasa si usamos esto? Esperen que no sé si ni siquiera estoy filmando Si Todo este viaje hasta llegar acá a Australia Terminaba un poco cuando yo volví a Buenos Aires Ahora en octubre Y ya está Ya estoy acá Ya me instalé La verdad no sé que estoy haciendo Contándoles esto Porque la verdad que la idea del video Era Sentarme y hablar de De cómo setear Esto se me ocurrió hoy a la noche Sinceramente porque lo necesito Más allá de Creo que es por eso Es porque Estoy hace un mes tan focalizado Ni siquiera es un mes Si Es un mes Que En algún punto como que Que si no hago otra cosa Me quema la cabeza No Y parado Para eso está este control Me gusta Cómo está la luz Lo que no me gusta es la luz del fondo Está al lado de mi cuello Y se ve que es muy blanca Pero Se me ocurre otra cosa Y el fondo es iluminarlo De alguna forma Yo la única que se me ocurrió Es poniendo esa luz Que vieron ahí Como para levantar un poco el fondo Encontré delante estas luces Queda medio navideño Y no sé si un toque infantil Pero quizás en el fondo le suma Vamos a probar de nuevo Eh... No, no me gusta Y quizás que desde otro lado Eh... Uno No sé No sé Que Que imagen uno da Pero Por lo menos yo estoy como Muy alejado de toda la gente Me veo como muy poca gente Y hablo muy poco durante el día Eh... Hablo muy poco durante el día Bueno Entonces sí Necesito hablar Necesito sentarme acá Y hacer un poco de catarsis Con ustedes Porque Me doy cuenta que me hace falta Me hace falta hablar con gente Me hace falta Interactuar más con gente Eh... Si, perfecto Si, perfecto Me tires con esto En la espalda ¿Está bastante? Si, ya lo probé Funciona perfecto Ah, ah, esto Porque ninguno de los dos funciona O sea que si Si tenemos un incendio Antes de que aplaudan Me tiene que pegar en la espalda Que es capaz Porque lo apriete Y no funciona